Los que están afuera, como no cabemos todos, empiezan a ordenar lo que nosotros vamos a ir entrando. Así para hacerlo ir. Las camas serían buenas todas las primeras, fíjate. Yo creo que sí. Sí, para que acomode. Está conectado. No, todavía no. Están bombeando. ¿Para qué vas para allá? Por el gas. Es porque dice que hay que esperar 24 horas para... Yo me eché. Pero es de otro. De Post Patrol. De verdad, yo de eso me eché. De que huele rico. ¿Dónde? Amalia, fíjate que quedan más bien las camas así viendo para acá. Es que esas traían, es una literatura. ¿La vas a poner así o qué? ¿Dónde lo van a dejar? Decía yo, queda mejor así uno sobre el otro para que haya más espacio. Está bien. ¿Pero de así pegado para acá o así? ¿Cuál es para abajo? Para acá. Para acá, ok. Es que no tiene nada. Eso. Hacelo para acá, mira. Porque el de abajo es que está mechando tierra. Vea. Sí, vaya una literatura. No, hombre. Así ve. Así va, Morelia. ¿Sabes por qué? Mira el cuento que está acá. Mira, está pegadito. Mira. Sí, pero así ve a lo lado. No, para que así para allá, dijo Amalia. Sí. ¿Viste? Esa queda encima entonces. Sí, eso lo voy a hacer. Los palitos ahí donde se sostiene. No los van arriba. Pero si ya no están los palos, pueden mandarle a hacer. Ahí los tiene. Espérense. Primero se ponen esa Morelia. Es que la Morelia es muy arrebatada. No, yo buscando los palitos estaba. Fíjate que últimamente está rara. Está como quien dice... Eh... Tiene que hacer lo que ella diga así. Brava, pues. Es cierto. Pero sí o no, Nora. La Morelia se puso. Se cree un poquito. La Nora. Esta es literal. Cuando yo le digo algo así tranquilamente. Pero ella como anda a veces tomada, ella es donde se altera. O anda la Kelly o algo, Nora. Pero cuando está así sana, tranquila va. Mira su carita, me llega. Ahí está, ve. Ya lo colocaron. Así va. ¿Quieren que casarme bien? Sí. Ahí mira donde que entran bien los palitos. Ahí está. Mejor que puse que la que no traje es el... La escalera. La escalera. La pedí a... Ahí a traer ahí un ratito. ¿De por una silla o ahí? Sí. ¿Qué es eso? Se pone una silla. Es el de la bananera. Sí. Es el que? Es el de la bananera. Ah, de veras. Ajá. Cuidado ahí con la letra. La moto, la moto de la mesa. Sí. Sí. Este... No, pero como... Ah, nunca le puedo decir a papá que le haya uno. Este le está mal ligado. Sí. Me dijo, yo no sé. Sí, papá, hágame un... Una litera. Ajá. Esa es a carpintero. Sí, pero esta no lo puede ver porque está maligado. Está mal ligado. Está mal ligado. Sí. No. Pero aquí se le puede poner una... ¿Ahí tiene? Sí, sí, ya. Ya los cargos ahí. Lo que diga es la escalera. La escalera. Ah, güepunche. pero usted con una silla que ponga una silla y se avienta para allá arriba esta cama le hubiera quedado mejor dividirla le hubiera quedado mejor dividirla una por allá y otra por el espacio porque esto se hace porque no hay espacio aquí todavía le cae otra encima para la lámina para la lámina solo destraba un par de láminas y ya a la lámina libre las linteras siempre son porque realmente no hay espacio pero aquí es que va a meter otras cosas y vivirían las camitas así alguna mesa así para la batería no sé si hay algo que una grande una pequeñita ah no la otra esta es esta es esta es ahi esta verdad como que no mira una casa puede ser muy chiquita pero si la ordenas bien y la ubicas bien ah si pero vos podes tener una casa grande pero si vos es un reguero no se mira bonito no importa cuan grande este es este es este es este es seco este es seco este es seco mira pues esta donde vas a poner la tele colgado no si ponen la mesa si ponen la mesa la mesa un poquito más un poquito más este es un poquito más este es ahí va una mano por ahí si una vez si podes ver el flash o escender la luz de aqui adentro si podes darle el flash o encender la luz de adentro No, no va a ser. Este pedacito. Un poquitillo. Ahí porque ahí ya... Pero cuando ya cierras vean la puerta. Dale. Dale. Ahí sí ya. Espérale, dámelo. Ahí sí que va. ¿Vean? Sí, sí. Ahí está. No puedo salir ya. Va. Sí, háganme. Acabéis la pegando. Ahí pegó ya. Ahí pegó. Ahí pegó. Ahí pegamos. Pegar la mesa. La mesa. Para que no baile. No cierro. ¿Cómo está? Bien. Después tiene algo ahí. Porque era muy bajo, ¿no? ¿Qué es? Un montón de ropa. Ni qué es ropa. Usted no me puede entrar ni un solo. No, no. Es que ha sido todo. Mucha ropa, me traje así. ¿Dios que no me traje todo? Dejé así. Dejé así. Tiene más. Ropa mía, dejé así. Ay. Son cosas que casi no las uso. También. Mira, miren. Haga igual que yo. Yo tengo bastante. Uso tres meses. Tengo otros tres meses. Guardo la que tengo y vuelvo a sacar otra vez. Otra vez la que tengo en postal. pero se arruinan se arruinan digo yo si le añadiste que no la conecte que la va a conectar no que no la conecte mañana la voy a entrar ya por el gas como se movió ah por eso que pasa Malta esa cama de teco la deben de poner para allá porque ahí esta robando espacio porque ahí esta robando espacio porque ahí esta robando espacio vamos a ver los costales son rojos cuidado cuidado ah estallon todo es bueno para esa onda solo pasa para acá una cadena cuidado le digo que si es esto es la muñeca de de plástico no es el que no es el que entonces aquí ya se lo entramos ya solo ordena sus cosas aguanto hay ¿Ves? Mera se levanta. La vieja se levanta. Agarra, agarra. Agarra, agarra. ¿Quieres? ¿Tienes la mamá que hacer en TikTok? ¡Estoy cansado, gente! ¡Vos lo dijiste! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 Tienes que sacarlo para afuera. Tienes que sacarlo para afuera. Ahí están llenando una sombra para ir a comer. ¡Fresco! ¿Y el maliquín? ¿Y el chamaco? ¡Maniquín! ¡Maniquín! ¡Mira eso! ¿Voy? ¿Vos, chicos? Es muñeca, no es nada malo. Aparte que es una mujer ahí, el cabal le quita el caso del pelo. Estoy aquí con mi novia. Ahí está. Miren, ya quedó. Ya esos, pues, son detallitos que usted va a ver en dónde se coloca. Sí, eso. Ya lo de menos, ya lo más pesado. Bueno, que se le ayudó ahí en meñar. Pero bien, es como todo va. Gracias por la ayuda. Así que me ayudaron más. En toda empresa de mudanza, ya saben verdad, se cobra por lo que saben, no por lo que se hace. De nada cuñada les he dicho. Ya saben que son mil quetzales por la mudanza. Ah, de buena onda, como todos los cuñados no les va a ayudar. En la bolsa la llevaron. Cuando íbamos, ya había quedado una patagana. Ella cosió en su ropa, querida. Miren, quítela ahí. Mira, ahí va un cuñito. Ah, este cabal le colocó en la cámara. No, fue cuando íbamos. Cabal le colocó en la cámara. La patagana iba. Está como cuando entra en su casa y le diga. Mira Nora, un reloj de aquí iba. Mira, voy a decir la bolsa. No, de verdad, muchachos. No sé por qué anda hueviando un cono. No, pero... O sea, me corré y aquí me toqué. Mira, aquí llevan su cono, pero lo llevaban en la bolsa. Sí, porque cuando íbamos, cuando venimos a hacer el primer viaje, íbamos a la patagana y ahí lo prendí, me lo eché aquí. Y ahorita me toqué y me corré. Me acordé, dije que la vieron. Porque los vi, los vi que los están trabados allá. Ya lo llevaban envoltado ya. ¿Qué más alta? Dice que eso es lo mínimo que ella lo va a atar. ¿Eso sí entró? Sí, ya todo. Ya se fue para la madre. Se miraba bastante, ¿verdad? Por la alborotadera. Ajá, pero desordenado. Lo que te digo yo es que la casa puede ser muy grande, pero si tienes un desorden, con poquitas cosas, se ve... Se ve desordenado. Vale. Y la casa puede ser pequeña, pero todo en su lugar. Queda bien. No hombre, que vos lo hiciste al revés, vos te estás dando a entender de que pueden haber bastantes cosas, pero si está todo desordenado y la casa es pequeña, todo encaja bien. Lo mismo. Lo mismo. Lo dije yo, wey. Lo dijiste al revés. Lo dije dos veces para que, si no lo dije bien, obviamente. Puse el ejemplo con una casa chiquita y un ejemplo con una casa grande. Pero... Pero como es que el perro siempre lleva la contraria, uno. Pero... Pero... ¿Sabes qué? Ya. Ya. Ahí estamos, Amalia, entonces. Muchas gracias. Y vivan felices para siempre. Felices, unidos para siempre. Por siempre juntos. La nora ya llevaba un cono, wey. Si, así está haciendo. La nora. La nora, que puchica. Va, va pues, Amalia. Gracias. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Cualquier cosa nos avisa. Gracias. Cualquier cosita ahí, problemita nos avisa para venir a resolverlo ahí, porque... Si no, mala onda, no nos van a avisar. Primeros días, hay discusiones. No es normal. Mañana al regreso, wey. Jajajajaja. Te voy sincigala. Uy. Mi amor, está dando la vida que echar. Ah, teco la tenía aquí. Como la gente hoy en día, wey. Está valdante. Pero el bugle, wey, aquí la vino a meter. Le pedí la meter a mi casa. Jajajaja. Esta disponible para mi. Como ya no tienen moto, yo ahorita la necesito. Entonces, quieren ver. Está valdante. Va pues, Amalia, nos vemos. Entonces, vamos a dejar por acá este video. Sí. Si. No, los papás me han mandado a comprar chicas de la noche. No, estábamos mandando a billar y... Vos mirale, es mi cerote que venga a poner los tornillos, me va. No, yo que no lo puedo ver. Pa' la madre. Bien. Bien, mi amor. Bueno, entonces... Bien, bien. Agua.